Tras el último recuento realizado ayer por la noche, Canarias cerraba la jornada sin ningún nuevo caso positivo por coronavirus, por lo que se mantienen en 2.294 casos totales, o lo que es lo mismo, 106 contagiados por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, la noticia negativa llegaba ayer al saberse que fallecían dos personas por COVID-19, elevando la cifra a un total de 155 personas muertas por el virus. También, a nivel de toda España, las cifras siguen siendo cada día más esperanzadoras. Así destacar que el número de fallecidos de ayer fue de 59, muy lejos de los más de 900 que se llevó a tener en el pico de la epidemia. El número de contagiados también, ya que en todo el territorio nacional solo se registraban 285 casos positivos por coronavirus en las últimas 24 horas.